¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Buenos días a Jesús! ¡Buenos días a Jesús! ¡Buenos días a Dios! ¡Aleluya! Los que escuchan palabra de Dios Los que vivan palabra de Dios Los que flama palabra de Dios Señor Espíritu 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 de un forma físico, en el Paloma. La sombra donde estén conllejos, a vos tenis cristianos, de un poquito con el mismo presente. Parada altísima. Gloria a vos, Señor Jesús.